Hoy gana el equipo verde Los dos más votados Diana Sánchez y Mario Kart Pero lamentablemente está suspendido el señor Hasta el día lunes Ay que bonito Gracias Ay gracias vencita linda Gracias que linda Te mando un besito Gracias por este regalo tan bonito Mañana a las 8 de la noche Fábrica de sueños Que bonito Gracias Y no paramos hasta el amanecer Lindo, lindo Que bonito regalo Mañana antes de Fábrica de sueños Un programa especial de combate De 6 a 8 No se lo pueden perder